¡Arrancamos! Hoy nos vamos al Penedés, a Mediona. ¿Nos acompañas? Después de tres meses volvemos al ruedo. ¡A la cocavana! Acabamos de llegar a Sant Joan de Mediona. Ya me reclaman que los zapatos y esto es el área. Pues aquí está la zona de picnic. Dos mesitas con papelera. Aquí están las instrucciones de uso del área. Está súper bien, ¿verdad, Ana? ¡Cuidado, por favor, no toquemos la papelera, Ana! ¡Ana, no cal! Y que muy bien, que nos dice que es una zona de mesas cerrada mientras esté precintada por el COVID. Bueno, todo el protocolo COVID está muy bien, la verdad. Dos metros de distancia de seguridad entre personas, lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla, guantes... Aquí está la zona de llenado de agua. Y de llenado de agua... Está estupenda, la verdad. Y vaciado de poti aquí, lo que veo que sí, con el grifo de agua para enjuagar el poti aquí. Sobre todo los que sois novatos, el poti siempre se enjuaga en el grifo del poti. Importante, nunca en el grifo donde llenamos las aguas limpias. Y... Aquí, la rejilla de las grises. ¿Qué tal? ¿Qué os parece, chicos, esta área? Muy bien, tenía razón. ¿Sí? Pero Max quería hacer pipi. Ah, bueno, ha hecho un pipi ya marcado. ¡Hala! Bueno, y como veis, estamos solos, completamente solos. ¿Eh? Todo el mundo se va a los mismos sitios y al final nos dejamos estos pueblecitos pequeños sin ver. Y son una gozada. Y además aquí, en San Joan de Mediona, hay un castillo. Hay rutas, hay paredes para escalar, dos sectores. Y, bueno, hemos visto que hay muchísimas fuentes. Lo único malo del área, pero bueno, tampoco no es un gran fallo, es esta industria que hay aquí detrás, que está cerrada. Así que no molesta. Y todo para correr para ellos. Y bueno, comenzamos a caminar para ir al centro de San Joan de Mediona. Desde la área hasta el centro, hay cinco minutos caminando por la acera y un trocito de carretera, que la verdad es que eso no nos ha gustado mucho. Pero luego, el pueblecito, pues tiene encanto esta iglesia preciosa, un polideportivo con piscina al aire libre, que estaba cerrada por Temakovich, suponeos. Pero una maravilla. Bares, excelente todo. Bueno, bueno, y no tenemos ganas de ir por la carretera de nuevo. Así que el dios Maps nos enseña que hay un camino rodeando la riera y que va entre viñedos, que va por detrás del área y que va a parar al polígono. Así que, ¡ay que vamos! Estupendo este camino para ir en bici. Y el camino va a parar aquí, a una granja o algo así, donde está la fábrica, que ya salimos por la parte izquierda de la área y nada, atravesamos por la acera la fábrica y estamos en el área. Mucho mejor que ir por la carretera, desde luego. Y cambiamos de pueblo. De San Juan de Mediona nos vamos a San Quintí de Mediona, un lugar donde el agua es la estrella. Y aquí está el área de autocaravanas de San Quintí de Mediona. Detrás del polideportivo y, bueno, pues, fase 2 del post-Covid, está bastante llena, la verdad. Nosotros no hemos podido ni entrar, no nos hemos atrevido. Está al lado del camino de las deus, aquí hay una deus y ahora vamos a ver a la otra. Y llegamos ya a una zona en el camino, con un árbol precioso que da sombra y con una playita que, menos mal, aquí no hay mucha gente. Así que, si las deus está a tope, pues, nos podemos venir aquí. No bajes más, Arnau, vamos a mirar aquí al final del camino. Vamos a acabar. Y nos aproximamos a las deus por una pasarela de madera, un puentecito, con un canal de agua. Y al final de todo, vamos a encontrar la sorpresa. Y después de 500 metros, medio kilómetro, desde el área de autocaravanas, llegamos a la primera deus, al final. Las deus son los sitios donde nace agua, donde brolla el agua y alimenta a un montón de puentes que hay en esta zona. Me parece que 24 llegué a leer. Es una zona, además, que tiene un parque de aventuras. Si os fijáis un poco por arriba, hay cables y son de tirolinas. Y, además, también el parque este de aventuras tiene un barecito arriba, otro que es un chiringuito que está cerrado, que ahora vais a ver aquí en panorámica. Además, hay cuevas también que se puede visitar y tienen también zona lúdica para niños, parque de aventuras para niños pequeños. Está muy bien, la verdad. Un merendero, es una zona estupenda. Ahora, a Sanpera de Ruindavillas, acabamos de llegar. Todo está muy al lado una de la otra. Así que vamos a probar esta área, que hay menos gente. Está señalizada y pone que hay bar-restaurante con piscina. O sea que... ¡Toma! Hay quien se alegra. Después de unos buenos baños y de ver que estaba colapsada la área de San Quintí de Mediona, volvemos a buscar pueblos pequeños, que haya menos masificación, que es lo que toca ahora. Vamos a ver qué hay. Y aquí estamos, en esta área con estas vistas espectaculares. Espectaculares por Montserrat y por el pueblo. Sanpera de Ruindavillas. Buenos días. Hoy vamos a buscar una silla gigante. Si lo que oís, una silla en medio del campo, detrás del área, 20 minutos, entre viñedos. Y bueno, un poco vuelta arriba, vuelta abajo, pero bastante planito. Así que vamos a ver si encontramos la silla. A ver... ¿Ves el carro? Aquí se perdió la silla. Y por fin encontramos la silla gigante de Sanpera de Ruindavillas, con unas vistas impresionantes. Y bueno, aquí se nos acaba ya nuestro fin de semana por Mediona, por la Alpenedes. Darle al like que si os ha gustado y suscribiros con campanita a recordar. Pero esta escapada por el Alpenedes no acaba aquí. En breve, una parte 2. Hacer clic en la etiqueta de arriba. ¡Hasta luego!